Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y hoy iniciamos la sesión 8 del curso. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches, René. ¿Se escucha y me ven bien por ahí? Sí, todo bien. Ok, muchas gracias. Gracias, Carlos. Por ahí alguien está pidiendo el enlace al. No sé si alguien. Ah, aquí lo tengo. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo he estado? Me gustaría que por favor activasen su cámara, por favor. Muy bien. Los que puedan activar su cámara, actívanla, por favor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Hoy me siento algo tecnológico. Estoy con hasta con tres, cuatro pantallas ahora. Buenas noches, Edith. Bienvenida. ¿Qué tal el fin de semana largo? ¿Qué me cuentan? A ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Aburrido, ¿verdad? ¿Hizo falta la clase? Diga, levante la mano al que diga que no le hizo caso, no le hizo falta, perdón. ¿La clase? ¿La clase? Que levante la mano. Ah, no les iba a bajar puntos, no se preocupen. Yo como lo trabajé completo, o sea, a mí no, yo no tuve descanso. Ah, bueno, le pasó a las mías, aunque por ahí me escapé y por lo menos logré conocer un lugar que a mis tantos años nunca había conocido, fíjense. La verdad que hasta se burlaron de mí algunos compañeros, amigos por ahí que me dijeron, ay, no te creo, que no sé qué. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, ya lo conocí, así que ya no me puedan decir el caso contrario, ¿verdad? Muy bien. Este, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Alguien más? Ricardo dice que le tocó trabajar. ¿Alguien más? ¿Cómo les fue? En lo que activo la presentación. ¿Cómo les fue? Ajá. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien que active la, la, el micrófono? No hay ningún problema. No se preocupen. Ángel, ¿cómo le fue? ¿Le tocó trabajar? ¿Le tocó estudiar? ¿Qué le, cómo le, cómo le fue? En casa, la verdad. Aprovechando el descanso ya que lo dieron y adelantando algunas tareas pendientes. Va, excelente. Qué bueno. Me alegro que hayan podido, ¿verdad? Este, avanzar, que eso es lo más importante. Recuérdense que hoy en día, ¿cómo, cómo, este, cómo es de importante que nosotros logremos avanzar, ¿verdad? Porque acuérdense que si bien es cierto la situación y todo está como está, pero no, nos toca ponerle, como dicen por ahí, al, al mal tiempo. ¿Hay que ponerle? ¿Cómo dicen? Buena cara. Buena cara, ¿verdad? Muy bien. Solo permítame que me está cargando aquí la presentación. Este, así es que vamos a hacer una pequeña actividad antes de comenzar con la clase, ¿verdad? del día de hoy, porque me gustaría saber. Me dice que no son compatibles. No, no, no voy a, no me lo voy a abrir. Muy bien. Recordarles que esta semana hemos terminado prácticamente lo, con el día de hoy, mejor dicho. Estamos terminando lo que sería la sección, la sección dos, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar hoy con esta, con esta clase. Esta clase es bastante, bastante sencilla. Créanme que esto no nos vamos a tardar mucho, ¿verdad? Lo, lo importante acá es que nosotros, este, si no lo sabemos, bueno, lo vamos a poner, lo vamos a tratar de poner en práctica, ¿verdad? Pero si ya lo sabemos, pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a desquitar en el ejercicio, ¿sí? Porque algunos, yo sé que más de eso que vamos a ver ahora, pues, obviamente lo van a manejar. Lo que no queremos es que se nos vayan a aburrir. Ahorita les comparto pantalla, ¿sí? Muy bien. Acá estamos. Ah, Edward dice que le tocó trabajar todo el día, dice. Sí, y hasta el sábado. Fíjense que ayer me estaban dando problemas estos audífonos y. Creo que me los arruinaron en el paseo. Muy bien, les comparto pantalla, me confirman, por favor. Ay, si me oyen algo raro es porque estos audífonos ya no, ya no quieren más. Vamos a aceptar propuestas de nuevos, de nuevos auriculares. Muy bien, este, ven y por esta presentación me confirman, por favor. Sí, se ve. Ok, gracias. Así es, ¿verdad? Vamos a ver. Sí se ve, gracias, gracias. Necesito por ahí algunos. Voy a ir preguntando rápidamente, ¿verdad? O ahí en el chat me pueden ir poniendo. ¿Con cuál de esas caritas está usted en este momento se siente identificado? Puede ser una, dos o no me va a decir que todas porque no se puede. Así que voy a ir preguntando uno por uno por ahí y me va diciendo ahí, va encendiendo el micrófono, si puede ir, por favor. ¿Verdad? ¿Cómo se siente hasta este día? ¿Verdad? Vamos a ver. Ángel, porque creo que es el primero que tengo aquí. Y luego voy por orden de lista. Veamos. Ángel. Creo que la cuarta en orden descendente de la línea en medio. Veamos. ¿Esta? No, la línea en medio. La cuarta. ¿Esta? Sí. Y acá está la par, tal vez. ¿Esta? Sí. Ok, muy bien, gracias. Veamos, Ricardo, cómo se encuentra hoy. Díganos. ¿Ricardo? O si no puede. La tercera de la primera fila hacia abajo. ¿La tercera de la primera fila hacia esta? Claro. Ok, qué bueno. Vamos a ver, Reina. La tercera de la primera fila de abajo, esa misma que dijo don Carías y una que tiene una lengüita de afuera. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Que hay una, dos, tres. La cuarta de esa misma fila. Ah, esta. Está así como pensando. Edith, vamos a ver, Edith. Si no, me van avisando ahí en el chat, ¿verdad? Aquí los estoy viendo. Los que no puedan hablar. Edith, si no puede hablar, nos dice. Y si no, vamos a ver. La tercera de arriba abajo, dice Carlos Alberto. Esta sería, Carlos. La última de la última fila. Ay, ¿qué le estará pasando a José Andrés? También la verde y la última de la esquina de abajo. Ah, ok. La verde y esta. La primera de la fila cuatro, dice. La primera de la fila cuatro. ¿Esta? José. La de verde oscuro, dice. Ah, esta. Ok, están felices. Ok. Gracias, José. Gracias, Brenda. Muy bien. La cuarta de la última fila en modo vertical. La cuarta. Esta. Esta, Carlos. La cuarta de la fila dos, con hambre, dice. Sí, ¿verdad? Yo ahorita acabo de tener, ir a tener que traer mi cafecito. No es esta, Carlos. La primera y la tercera fila de forma horizontal, horizontal. La primera y la. Esta. Ah, como rosadita, creo que es, bueno. Si, Fredo, ya que lo vimos ahí, díganos. Ah, quito la cámara. Patricia dice, la cuarta de la tercera fila. Esta o esta. La María o la Celeste. Patricia. Sofía dice, la última de la quinta fila. Ajá, por acá. Ajá. La tercera de la tercera fila. Ajá, tendría que ser una de estas. Esta creo que tendría que ser. La verde, dice. Muy bien. Gracias, Patricia. Bueno, qué bueno que, pues, todos tenemos, ¿verdad? Varios humores. Bueno, yo, este, ya viéndole la imagen, como que. Estoy entre esto, fíjense, porque amaneció un poquito triste, ¿verdad? Pero también hay que ponerle buena cara. Por aquí estoy con esta celeste por acá. Y también un poco así como, ah, ¿verdad? Esta moradita que está por acá, ¿verdad? Por ahí dice, la cuatro, la E4 dice, E4 sería, ajá. Tendría que ser esta también, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno, ¿verdad? Tenemos muchos, muchos motivos. Y hay que tener todos los días que abrimos nuestros ojos. Tenemos que tener motivos para estar felices y contentos. Aunque llueve, trenes, relampaguee. Eso es la frase de los, de correo. Pero, aunque llueve, trenes, relampaguee, tenemos que tener, tratar de tener una buena semblanza. Sé que me tardé mucho, pero la teoría es bien corta y el ejercicio es algo, algo bonito. Así que vamos a comenzar. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Y el tema de hoy finalizamos las, las semana dos, ¿verdad? Que son diferencias entre fórmulas y funciones, ¿ok? Fórmulas y funciones. Y vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿ok? Aunque usted ya se las podrá estar imaginando por ahí, ¿verdad? El objetivo de hoy es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen, tanto entre fórmulas como funciones. Obviamente, vamos a destacar también las ventajas y desventajas que tiene el uso de cada una para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Muy bien, seguimos. Diferencia entre fórmula y función. Muy bien, ya de por sí nosotros, ustedes, los que están aquí en esta capacitación y que aún a pesar de que estamos en el nivel básico, algunos ya han usado lo que es la herramienta de Excel. Por ende, ya han usado, ya han hecho uso de fórmulas y funciones, posiblemente, ¿verdad? Pero vamos a ver el enfoque que le da la clase de hoy a estos dos términos. Y es que una fórmula, sí, es un artificio matemático, ¿sí? ¿Qué es un artificio matemático? Es la construcción por medio de objetos y operadores para la realización de una operación, ¿sí? Objetos y operadores, dije, objetos y operadores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden ser un objeto en una suma, por ejemplo? Sumando, el primer sumando y el segundo sumando. ¿Quién es el operador ahí? El signo cruz. ¿Qué significa o qué simboliza el signo cruz? La operación de la suma. Multiplicación. No, el asterisco, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la X es otro. Pero en Excel y para multiplicación se ocupa otro, otro signo que ya lo vamos a ver. Entonces, decimos que la fórmula es una ecuación, ¿sí? En donde intervienen términos. Yo les dije objetos para que ustedes se fueran entendiendo. Por ejemplo, para una resta, ¿verdad? Para una resta, nosotros usamos dos objetos, dos números o dos términos. Ahora sí hablamos de ecuación. Entonces, eso es una fórmula. Ahora bien, eso es porque realmente nosotros armamos la operación. Pregunta básica que nos vamos a hacer nosotros. Y entonces, ¿la función? Ah, es que la función al final es, fíjense bien, ¿podría decirse que es una fórmula? No tan claro el concepto. No, no, una función no puede ser una fórmula. Ahora sí, que una función puede estar dentro de una fórmula. Y también, una fórmula puede estar dentro de una función. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Entonces, la función, como su nombre lo dice, hace uso de una palabra reservada. Esa palabra reservada es la que, a través de, del programa de Excel, invoca el procedimiento por el cual se es llamada la función. Por ejemplo, si yo quiero sumar un rango de celdas, yo no voy a estar A1 más B1 más C1 más B1 y luego A2 más B2 más C2 más B2. O sea, yo no, esa es una, esa es una fórmula la que acabo de decir. Entonces, para sumar a través de una función, yo uso una palabra reservada, que es la diferencia que existe en ambos términos. Ahora que entendemos, o que podemos decir que entendemos, aquí se dice, fíjense bien que en el concepto dice que es una, una función es una fórmula predefinida. Ah, pero no dice que solo es una fórmula, es una fórmula predefinida a lo que todo mundo en Excel le llama función, ¿Sí? Entonces, podemos decir, no podemos decir de que una función es igual que una fórmula, no. Lo que sí podemos decir es que una, una, una función es una fórmula predefinida. O sea, que alguien ya la creó y ya existe. ¿Se entiende? No sé si se entendió lo que he dicho. Sí. Ok, gracias René. Los demás, Edith. ¿Qué dice Edith? ¿Sí? Ángel. Sí, se entiende. Ok, gracias Ricardo. Sí, yo tenía los conceptos, solo que como que estaba, por decirlo así, al revés. Al revés, los conceptos de cada uno. Pero ahora sí, ya. Qué bueno, Marvin, por ahí nos iban a, nos iban a hablar. Gracias, Carlos. Pues ya no se animó Marvin, quizá. Muy bien, entonces hay que comprender esto, ¿Verdad? La fórmula es cuando nosotros creamos el procedimiento matemático. Y función es a través de una palabra reservada y que esa función recibe algunos parámetros o argumentos ella ejecuta ese procedimiento sin que nosotros veamos en el cómo se hizo. Y ya vamos a ver un ejemplo. Veamos a continuación un ejemplo claro. Tengo en las columnas B1 hasta la columna B4 cuatro cantidades numéricas, ¿Sí? Lo que ustedes observan es que se ha ocupado, ¿Qué? ¿Qué es lo que hemos ocupado acá? Hemos ocupado una fórmula. Una fórmula, correcto. Sí. Hemos usado una fórmula, ¿Por qué? Porque obviamente estamos usando las referencias de cada celda, ¿Ve? Y estamos usando ciertos, ¿Qué? ¿Qué son estos? ¿Qué? Signos. Signos que se conocen como de suma como operadores ¿Ok? Signos que nos ayudan a entender el signo que está ahí es de operación más. Eso quiere decir que se van a a sumar. Si tuviera un guión ¿Cuál sería la operación? Resta. Ah, muy bien. Entonces, ya vamos comprendiendo un poco más en los signos. El signo cruz para sumar y el guión para restar. Ahora aquí en matemáticas a mí me enseñaron que para multiplicar yo usaba este operador el operador que se denomina como X ¿Sí? Pero en Excel no ocupo a X ocupo el símbolo o signo el asterisco correcto y esto es el operador de la multiplicación exacto miren multiplicación ¿Ok? Y para la división allá en matemáticas me dijeron que el símbolo era una rayita y que tenía atravesado dos puntos se le atravesó los dos puntos al guión ¿Verdad? Entonces nosotros en Excel vamos a ocupar lo que se conoce como pleca y esto es para la operación de dividir división ajá correcto miren entonces váyase familiarizando con los signos cruz guión asterisco y pleca adicionalmente también acá vamos a agregar otro símbolo que lo vamos a ocupar mucho que es el signo este ya no es sí está dentro de los operadores pero los operadores de igualdad este es el símbolo de igual ok también vamos a ocupar otro símbolo que es el de potencia sí sí el de potencia el de potencia es como un mayor que pero pero ya no es ni a la izquierda hacia la derecha señalando sino que hacia arriba parece como una V invertida sí eso es para la potencia posiblemente aquí tal vez yo en el teclado creo que no puedo hacer ninguna operación con ese símbolo pero ustedes pueden buscar por ahí video verdad donde se está operando con dicho operador entonces repetimos una fórmula es entonces aquella en donde usamos las referencias a las celdas y estamos ocupando ciertos operadores operadores correcto antes de que yo pase la lámina sí quiero abrir acá a paint solo lo voy a ocupar como pantalla blanca sí ok quiero quiero comentarles algo esto no está en la lámina y espero me hagan el favor de poner muchísima muchísima atención a esto sí existe algo que se llama sí quiero ver si lo escribo bien jerarquía de los solo op le voy a poner de los operadores y eso qué es me indica que operaciones van primero dentro de una pirámide jerárquica sí esto podría ser que usted lo vio allá en matemática verdad sí ok muy bien y solamente vamos a ver la pirámide básica ok la pirámide básica me dice acá de que los primeros elementos en operar sí son todas aquellas operaciones que se encuentran entre corchetes paréntesis o llaves nosotros prácticamente vamos a ocupar en excel casi siempre solo esto es raro que ocupemos este y mucho más raro que ocupemos llaves pero si se ocupan también pero en excel lo que más vamos a ocupar son paréntesis sí ok luego de eso el nivel uno son los booleanos ok ok los booleanos y de los booleanos pasamos a las potencias sí todo aquello que tenga que ver con falso y verdadero se tiene que aplicar antes y todo aquello que tenga una operación de potencia se tiene que hacer después de esto del nivel cero luego va después de eso en el nivel dos va la suma perdón la multiplicación la división y algo y el otro operador que no les mencioné que es el de módulo sí si este es el de división cuando es división que me devuelve me devuelve el que me devuelve la división que me devuelve señores no vale dividendo divisor cociente cociente y aquí está el residuo entonces me devuelve el la división me devuelve el cociente pero la el módulo me devuelve el residuo el residuo sí y por último están las operaciones que ya conocemos que son la suma y la resta sí gracias Ana Gilma ok entonces rapidito con esto verdad para que quede claro en la jerarquía dice que primero vamos a establecer todo a resolver todo lo que está en los paréntesis para que desaparezcan y luego tenemos que en el nivel uno si hay nivel uno porque puede que no lo haya puede que este no haya booleano y puede que no haya potencia verdad luego de eso va en la multiplicación la división y el cociente y por último estos pueden ser iguales estos se resuelven en el primer nivel y estos se resuelven en el último nivel o sea en el tercer nivel preguntas le voy a tomar captura esto para que les quede por ahí ouch era captura no borrar preguntas ¿Preguntas? Digan ¿Preguntas? ¿Se ha entendido esto? Sí, se entiende Ok, vamos a ver vamos a ver si se entiende rápidamente vamos a hacer un pequeño ejemplo veamos si es verdad resolvamos el siguiente ejercicio por favor vamos a ver resolvámoslo ahí en su si tiene una libretita apunte las operaciones vamos a desarrollar este y vamos a desarrollar otro hagamos el primero ¿Alguien de ustedes entró a través del enlace que publiqué de último? Yo siempre utilizo el que me dejó Victoria miro Ok no, no, no si alguien entró Brenda usted entró con el último enlace que yo puse Ok en el grupo en el grupo coloque el enlace es que alguien me está pidiendo entrar pero dice que tiene media hora que no no accede dice que raro porque lo acabo de poner muy bien permítame si yo le avisé Y él le manda el enlace también. Muy bien, veamos. Ajá. ¿Cómo les fue en el primero? Veamos. Por ahí acá estaba viendo unos, unos, unas respuestas. Veamos. Veamos. Dice Reina que en el primero le dio, perdón, Francisco le dio menos cuatro. Y a Francisco le dio ocho. Ocho. Ocho en el primero. Ah, y menos cuatro en el segundo. No, pero hacía falta algunos todavía que no había escrito. Ah, ok, ok, ok. A mí me da doce. Vamos a ver. En el primero me da ocho. Ocho. Vamos a ver quiénes tienen la respuesta correcta. Vamos a ver en la primera que tenemos dos cosas. Primero tenemos esta operación que de qué, de qué nivel es? Y esta que son de nivel dos. Entonces debemos de operarlas primero. Entonces vamos a bajar el cinco. Y pongo el signo más. Tres por dos es seis. Menos doce entre cuatro. Cuánto es? A tres. ¿Verdad? Entonces yo tengo la respuesta de este. Y solo bajo los signos. Vamos con el siguiente. Ahora, como todos esos son de nivel cuatro. Ahí no importa. Lo que yo haría ordenadamente es sumar primero los positivos y luego restar. Aunque usted lo pueda hacer de la manera que usted considera. Si, si, si le es fácil trabajar con los negativos. ¿Verdad? Veamos. Cinco más seis. Me da. Once. Bajo el menos tres. Y la respuesta correcta es. Ocho. Revisen el procedimiento. Sí. Sí. Ok. Vamos a ver con el siguiente. Sí. Acá. Puedo hacerlo. ¿Cómo se llama? Vamos a empezar despejándonos esta primera. ¿Verdad? Pero. 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 Como no tengo mucho tiempo. Voy a operar. Porque no me hace mucha la diferencia. ¿Verdad? Este con este. Porque al final me convierte en una resta. Entonces lo voy a operar igual. Lo. 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 Ideal. Tendría que haber sido así. Tres. Al cuadrado. El nueve. Y bajar todo esto. ¿Verdad? Eso sería lo ideal. Aquí sería menos. Y aquí sería más. Y aquí sería. Dividir. Quince entre tres. Cinco. A cinco. A cinco. Y. Bajo todo lo demás. Mira. Entonces. ¿Cómo me quedaría? Aquí es menos y aquí es más. ¿Verdad? Porque estoy tomando este. Y este. Ok. Entonces al final la expresión me quedaría. Cinco menos nueve. Más tres. Más seis. Menos cuatro. Entonces. Vamos a sumar los positivos. Y vamos a sumar los negativos. Cinco. Más tres. Más seis. ¿Cuánto es eso? Catorce. Catorce. Vamos con el menos. Nueve. Más cuatro. Trece. Mi respuesta es. Uno. Uno. Revisen. Francisco. Muy bien. Ahí estamos. Tenemos. Preguntas. No. 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 No las quise hacer muy complicadas. No se preocupen. Preguntas. ¿Se ha entendido esta parte? De los operadores. Si alguien puede por ahí tomarle captura. ¿Verdad? Yo no puedo tomarle captura acá para compartir. No sé. No sé por qué no me. No me permite esa opción. Ok. Vaya. Sigamos entonces con la presentación. Si no hay preguntas. ¿Verdad? Porque quiero irme a la. A lo que sigue. Muy bien. Una fórmula como lo dijimos. Este. Es una ecuación que realiza operaciones sobre datos en una OCA. O sea. Nosotros ya vimos ahí. Que. Eh. Que podemos nosotros hacer en la lámina anterior. Algunas operaciones. Y como dijimos. Ahí podemos multiplicar. Sumar. ¿Verdad? Mientras que con las. O con las funciones. Pues podemos realizar. Diversas. Obtenciones de resultados también. Bien. Pero en este caso a través de un procedimiento. ¿Ok? Ahora bien. Espero le hayan tomado captura a esto. ¿Sí? Eh. Ejercicio. Ahora. Vuelvo a repetir. Fíjense bien. Fíjense bien. Fíjense bien. Una fórmula. Le voy a poner F. ¿Sí? Es aquella en donde se usan diferentes elementos a través de. ¿De qué? A través de operadores. Para la obtención de qué? De un. ¿De un qué? Resultado. Correcto. De un resultado. ¿Sí? Ahora. La función. Fíjense bien. Totalmente distinta. ¿Sí? Yo uso una. Una. Le voy a poner acá. Una works. Una work. ¿Sí? Y esto. Que le vamos a llamar. Ya le voy a explicar. Esta. Es una palabra. 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 Reservada. ¿Sí? Palabra reservada. Voy a decir. Y aquí dentro. Ella recibe. ¿Qué? Aquí dentro recibe. Argumentos. ¿Sí? Argumentos. ¿Sí? Que son. Referencias a celdas. ¿Sí? Y. Este. Datos que necesitamos. Que la fórmula sepa. De nosotros. Para que pueda realizar. El debido proceso. ¿Sí? Entonces. Si yo quiero sumar dos números. Yo los puedo operar acá. Miren fácilmente. Aquí los tengo. ¿Vean? Pero. ¿Qué tal si son. Una cantidad. Que de unas 200 filas. Por unas. 15. Columnas. Eso. No lo voy a poder hacer. Con un signo operador. No lo voy a poder hacer. A través de una fórmula. De ahí deberé de utilizar. Las. Funciones. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Ok? Acá está la función. Vean. Rapidito. Con esto termino. Y nos vamos a la. A la práctica. Vean. Tenemos la función. ¿Sí? Tenemos los mismos elementos. Pero vean la expresión. ¿Sí? La expresión comienza con el signo igual. Y una palabra. Esto que dice acá. Es una. Es una. Es una suma. Pero basado en lo que vinimos acá. Es una palabra. Reservada. Porque yo no la puedo usar. En Excel. De otra manera. Que no sea en una función. Y vean. Se abre en paréntesis. Y dentro del paréntesis. Hay dos elementos. Argumentos. Que se conocen como argumentos. ¿Sí? Aquí esto está. Esto está mal. Esto de aquí está mal. Al final. Todo es la función. Si ustedes se fijan. Esta. Esto de fórmula no es. Está mal eso. ¿Sí? Entonces. Recibe un parámetro. De inicio. Del rango de valores. Donde se va a sumar. Y luego recibe. A B4. Como rango final. Miren. Desde. Y hasta. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos. Como rango definido. Aquí es. B1. Que es desde. Y los dos puntos. Simbolizan hasta. ¿Hasta dónde va a llegar? Ah. Hasta B4. Miren. B4. Al darle enter. Me va a dar. Un solo. Resultado. ¿Sí? Y esta es una función que la vamos a empezar a usar desde ya. ¿Ok? Una función. Como les decía. Aquí dice. Es una fórmula predefinida. Esas funciones son pequeñas macros. Prediseñadas para realizar cálculos. Utilizando valores especificados. Denominados argumentos. Entre los valores. De. Entre los operadores de paréntesis. Estos argumentos se ejecutan. A través de la estructura de la fórmula. Que está dentro. O sea. Realmente la función. Está oculta. Es una palabra reservada. Que su procedimiento está oculto. Entonces. Es lo que hace. Que a través de los argumentos. Invoca a la función. Para que se ejecute. ¿Sí? Se pueden crear funciones definidas por nosotros. Si se puede. O sea. Que usted puede llegar a crear una. Una. Su propia función. Ponerle nombre. Y dejarla por ahí. Para su. Uso continuo. ¿Ok? Al final decimos que las funciones son fórmulas matemáticas. Pero. Perdón. Las funciones son fórmulas matemáticas que no se pueden modificar. Ojo. Las funciones no se modifican. Pero las fórmulas sí. Entonces. Y lo único que dice que. Tienen en común. Es que. Necesitan operadores. Matemáticos. ¿Verdad? O recursos. Y que comienzan con el signo igual. ¿Verdad? Entonces esa estructura la vamos a ver. Y aquí está un ejemplo. Miren. A1 B1. Es una. Fórmula. Fórmula. Pero igual. Suma. A1 B1. Esa es una. Función. ¿Sí? Así es que. Les dejo esta parte de la lectura. Por acá. Estamos viendo. Algunos ejemplos. Ustedes los pueden. Checar por ahí. ¿Verdad? Cuando les proporcione la. Lo que es la presentación. Vamos a abrir Excel. ¿Verdad? ¿Verdad? Y espero que ya tengan abierto su Excel. Para que empecemos con la práctica. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ah, se me enfrió el café. Muy bien. Excelente. ¿Me confirman si ven mi libro de Excel? Por favor. Sí, se ve. Ok. Gracias. Muy amable. Ok. Vamos entonces a hacer rapidito. Un par de ejemplos. ¿Verdad? Para que ustedes vean. Yo tengo. A continuación. De enero. De febrero. Marzo. Abril. Mayo. Y junio. Y luego tengo. Tengo. Acá. Tienda uno. Tienda dos. Dos. Y tienda tres. Tienda cuatro. Muy bien. Sí. Bien. Entonces. Vamos a ver acá. Lo siguiente. Vamos a. Bueno. Voy a poner algunas cantidades. Si me gustan seguirme por ahí. La tienda. Ok. 635. Voy a poner cantidades exactas. Ok. Ok. Bueno, pues las cantidades iguales para que nos sirva acá. Bueno, esto es dinero, miren. Sí. Vamos a poner ahí que es dinero. Y ya tenemos ahorita lo que vamos a ocupar de insumo, ¿Verdad? Para lo que sería en este caso nuestro ejercicio. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Pregunta por medio de una fórmula ¿Cómo podría sumar yo todos los valores de las tiendas en el mes de enero? Aquí. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo haríamos la suma? Primero interponemos el signo igual. Correcto. Y vamos seleccionando una por una o escribiéndola según el nombre. En este caso sería C2 más D2 más E2 más F2. Correcto. Excelente. Gracias, René. Y damos podríamos perdón este podríamos ponerle también un nombre al rango. Ajá. Este le ponemos el nombre, luego ponemos igual y ponemos nada más el el nombre del igual abrimos paréntesis el nombre del rango. Ajá. Este cerramos paréntesis y le damos y le damos Ah, vale, veamos, veamos. Usted dice acá le vamos a poner el nombre al rango. Le vamos a poner el nombre del rango, le vamos a poner rango 2, le vamos a poner. Entonces usted dice que le pongamos igual suma Ah, muy bien, suma Abrimos paréntesis Ajá. Luego este el nombre del del rango, lo buscamos Ajá. Le damos tabular cerramos paréntesis y le damos enter Muy bien, excelente, gracias. Luz, Luz, ¿verdad? Sí. Ok, excelente, esa es otra forma. ¿Verdad? De hacerlo. Excelente, ¿verdad? Y esto estamos utilizando ¿Qué estamos utilizando acá? Veamos. Función. En este caso ella sería una función. Una función, correcto, pero ella utilizó el lo que nosotros conocemos como nombre de celdas o nombre o administrador de nombre, ¿verdad? Pero ¿Qué tal si yo arrastro esta función, señores? ¿Qué creen que va a pasar en esas celdas? Mientras están asignados los nombres no va a funcionar. Correcto, ¿verdad? Porque esta de aquí no tiene nombre ni nada y no la hemos, no la hemos, no la pensamos hacer así, ¿verdad? Pero sí está bien, Luz, no hay ningún problema, ¿verdad? Vale, entonces la otra en vez de esta que estamos haciendo ahí la podemos hacer a través de la función igual suma y fíjense bien lo que vamos a hacer acá. Valor inicial de la línea, o sea, en este caso del rango, dos puntos, celda final del rango, miren, y cuando yo cierre paréntesis me va a dar el mismo valor, ¿Ven? ¿Sí? Solo que aquí sé cómo se hace la operación, ¿Por qué? Porque sé que C2 se va a sumar con D2 y lo que D de esta suma se va a sumar con E2 y lo que esté de esta suma al final se va a sumar con F2. Por eso sé las operaciones, pero aquí, aquí no. ¿Sí? Aquí yo solo sé que suma desde el primer valor de la celda que está en C2 hasta el último valor que está en la celda F2. Pero yo yo no yo no visualizo el proceso, ¿Sí? Por eso llamamos a esto una, a esta última le llamamos función. Correcto, excelente. Terminemos acá entonces. Hagamos esto en, ¿Quieres ver? Esto lo hacemos rápido, hágalo usted manual, ¿Sí? Hagamos la suma de todas estas sin hacer esto, ¿Vean? Sin copiarlo. Vaya y ponga igual C3 más D3 más E3 más F3. Hagámoslo manual, ¿Sí? Y sigamos bajando. Igual C4 C4 más D4 más E4 más F4. ¿Sí? Hagámosla por favor. Terminémosla. Así manualita, de forma manual y sin arrastrar. No se vale que lo haga arrastrado. Muy bien, ya casi terminó acá. sería C7, ¿Verdad? ¿Verdad? Y hacemos lo mismo con este de acá, ¿Verdad? Para que ustedes puedan practicarlo. ¿Ok? Suma, miren, aquí sería igual suma sería C3 dos puntos G3. Miren, igual suma C4 dos puntos G4 igual suma C5 dos puntos G5 y hasta me lo estoy aprendiendo luego suma ¿Verdad? Recuérdense siempre iniciar con con el igual ¿Verdad? C6 dos puntos G6 y por último igual suma C7 dos puntos G7 y listo. Ok. Preguntas Preguntas con lo que hemos visto levántenme la mano virtualmente aquí en el en Zoom quienes ya hicieron el ejercicio o ya lo terminaron Ok, Patricia gracias René ¿Puedes subir la manita Ricardo aquí en la aplicación? Por ahí donde dice ya le digo permíteme que tengo el modo registrado por ahí lo puede ok ¿Verdad? Activar ¿Verdad? Ok, así gracias veamos ¿Quién es más? Tengo dos levántala ahorita porque estoy haciendo recuento Ok, Carlos muy bien Reina excelente muy bien Carlos ahí estamos Sí, Edward no se preocupe pero ahí le queda la tarea para hacer el ejercicio y la tarea de hoy ¿Verdad? vaya muy bien Carlos disculpe tengo una pregunta diga una pregunta este en el primer en enero sí los totales fueron iguales pero ya en los demás cambia si puso si puso si puso estas cantidades no tendría que cambiarle no ahí en su ejercicio tiene un total ah perdón es que perdón si tiene 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 toda la razón disculpen disculpen es que aquí es hasta F4 era disculpen lo siento me emocioné gracias por la por la ¿cómo se llama? por la observación pero si tiene que quedar igual ¿verdad? sí, sí, sí igual tiene que quedar esta ok esta tiene que quedar igual con esta sí, perdón gracias gracias ya ven el emocionarse bueno tengo cuatro que ya terminaron los demás Marvin 5 Anailma 6 José dice que ya casi Sofía 7 8 suban la manita por favor Clara dice que ya casi ok José ya Eduardo ya muy bien necesito por lo menos unos tres más ok dos ajá seis ocho diez doce trece uno dos más uno más creo que muy bien veamos ok voy a esperar a que me cargue acá y ahorita les mando la actividad que vamos a desarrollar la actividad que vamos a desarrollar para para esta para esta clase ¿verdad? se lo voy a dar ahorita solamente permítame un momentito que lo tengo acá guardado muy bien este antes de que finalicemos me gustaría saber ya pueden bajar la mano gracias ¿verdad? les voy a proporcionar permítame que no me quiere cargar esta cosa no sé si hay alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy permítame que me cargue el documento hay alguna pregunta Ricardo Edith Reina que podamos contestar o el link de las tareas de la semana pasada Carlos no lo tengo si correcto porque no no hemos terminado la semana dos Ricardo por eso como lo terminamos hasta el día de hoy ¿verdad? entonces este como lo terminamos hasta el día de hoy entonces obviamente en base a eso lo vamos a lo vamos a hacer vale les voy a proporcionar ahorita un enlace ¿verdad? por favor este espero atesoren bastante este archivo ¿sí? y apunten las hojas ahorita porque el archivo es es algo largo ¿sí? pero espero que les que les sirva mucho a ustedes muy bien necesito que por favor vayan a este es un trabajo bastante bonito ¿verdad? así que les dejo de tarea lo siguiente fíjense bien búsquense por favor en la página ya les mandé el archivo en la página seis hay tres tablitas ¿sí? ok entonces ahí está los tres ejercicios que quiero que hagan no son nada del otro mundo porque uno es una multiplicación el otro es una división y el otro involucra suma y multiplicación nada más hay una suma sí suma perdón entonces van a hacer el ejercicio seis siete y ocho que están en la página seis ok ahorita se los pongo buscar página seis ejercicios son cortitos no vayan a creer que son verdad seis siete y ocho ok seis siete y ocho ¿quién ya lo abrió? ¿quién ya abrió el archivo? ya ok sí esta esta tarea la voy a la voy a recibir con la del viernes ok o sea que esta semana no 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 tienes razón tengo que recibirla con 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 la de la semana pasada no quiero que nos compliquemos vaya todo lo que vimos la semana pasada y hasta hoy lo voy a le voy a mandar el enlace otro momento ok así que hagan el ejercicio seis siete y ocho en una en un solo archivo de excel y esa es la tarea de la sesión ocho ¿estamos? sí ahí así que por favor vamos a quedar hasta ahí ¿verdad? con la con lo que es la clase ¿verdad? y nos estaríamos viendo el día de mañana ¿verdad? para comenzar la sesión la sección tres o sea la semana tres ¿ok? en un momento les mando el formulario de asistencia y también el formulario de las tareas ¿ok? así es que nos quedamos hasta acá ha sido un placer volvernos a ver así que nos veríamos el día de mañana así que pasen feliz noche y bendiciones para todos Buenas noches Carlos Buenas noches a todos señores